Primero muy contentos porque vino el presidente, la gobernadora, el ministro, realmente muy, muy contentos. Y primero destacar que junto con el ministro y con la gobernadora elegimos este colegio porque la semana pasada cuando lo estuvimos visitando, como visitamos todos los colegios de Lanús, vimos el esfuerzo increíble que hacían los maestros, la directora, la vicedirectora para mantener este colegio como está. Realmente con todas las dificultades que han tenido en los últimos años, que esté como está es un mérito de ellos. Así que quisimos justamente estar acá para destacar ese tema. Y sí, ojalá y seguramente vamos a hacer todo el esfuerzo para que eso ocurra. Este año vamos a llegar a los 180 días de clase. ¿Mucho tiempo pasó para que comiencen las clases en tiempo y en forma? ¿Qué le parece? Lo que dijimos recién cuando hablamos en el discurso, si se puede, realmente se puede. Cuando hay esfuerzo, cuando hay capacidad, cuando hay ganas, cuando las cosas son constructivas, cuando se quiere trabajar en ese sentido, no hay ninguna duda que dirigentes del gobierno y los dirigentes grimele se iban a poner de acuerdo. Lo importante ahora que están dadas todas las condiciones para que los maestros puedan seguir adelante con su tarea. Obviamente que falta, faltan muchas cuestiones, pero poco a poco lo vamos a ir solucionando. Como decimos en el gobierno de Lanús, cada día vamos a estar un poquito mejor. Ahora, juntamente con Esteban, con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, vamos a desarrollar el pueblo educativo que prometimos allá en la ribera, en fabricaciones militares. Eso ya se está trabajando, ya se está hablando, ese va a ser un paso importantísimo para nosotros en términos de infraestructura. Pero en tres meses inauguramos o rehicimos dos jardines de infantes que estaban destruidos. Eso lo pudimos hacer desde el gobierno municipal de nuevo. O se puede, tenemos solamente que tener ideas, que la gente, el vecino, nos acompañe y llevar adelante esas ideas. Justamente lo que se acordó, un acuerdo anual que posibilite cumplir los 180 días, que como dijo el presidente, es solo un objetivo de inicio. Ahora lo que tenemos que ver es que esos 180 días de clase tengan un contenido relevante para que cada uno de estos niños y niñas pueda realmente ser, como decía recién, mejores que nosotros. Que como adultos puedan hacer un país mejor que el que estamos haciendo nosotros. Creo que ese es el gran objetivo de la educación y creo que lo podemos lograr si todos juntos, como planteaban esto recién en su discurso, trabajamos para que ellos y los docentes sientan que lo que están haciendo es importante. Porque yo creo que en los últimos años hemos visto como sociedad, hemos dejado un poco a los docentes de lado, hemos visto más casos de padres atacando a los docentes por las notas, ese tipo de cosas que no le hacen bien a la educación. Yo creo que lo más importante es la relevancia de la generación de conocimiento tecnológico, de innovación, de creatividad, de trabajo en equipo. Trabajar más las competencias, habilidades, que el conocimiento. El conocimiento ya está disponible. Si uno maneja una computadora y sabe buscar en Internet, prácticamente tiene acceso al conocimiento humano en su totalidad. Lo que tiene que saber es idiomas, por ejemplo, porque hoy el 60% del contenido de Internet está en inglés, tiene que conocer cómo manejar la computadora. Y además, lo que nosotros creemos que es el bilingüismo del siglo XXI, que es el lenguaje de la programación. Trabajar para aprender a manejar la computadora y programarla. Hay que evaluar el sistema porque nosotros no podemos corregir las cosas que están mal si no sabemos que están mal. Como uno va al médico y se hace análisis todos los años, además cuando se va poniendo viejito como yo, se tiene que ir más seguido. Bueno, tenemos que evaluar todos los años y ver cómo está el colesterol de la educación, ver qué cosas hacemos bien y qué cosas mal para alimentarnos de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo más importante acá es trabajar para que la evaluación sea algo que no genere el temor que hoy genera, porque hay un temor creyendo que vamos a usar la evaluación para otra cosa que la que se va a usar. Pero yo creo que es un prejuicio y en la ciudad que evaluamos el sistema y los docentes se venció ese prejuicio y hoy es un avance cultural porque realmente la evaluación nos permite mejorar la educación.